TARLO ZARAJOSA PICAYE Te ofrece el mejor servicio de luz y sonido La excelente atención que tu te mereces Haciendo de tu evento un rotundo éxito Todo en un solo lugar Vistas iluminadas Chorro Bones Chum Sanqueros Carrito de Chobots Sala Lunch DJs y más Quince años de experiencia nos respalda No te dejes engañar Somos tu mejor opción Producciones de eventos DJ Carlos Zaragoza Contrataciones al WhatsApp 3321-15-7930 Fire 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 TARLO ZARA 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 Gracias por ver el video. 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 No te dejes engañar, somos tu mejor opción. Gracias por ver el video.